¿Qué pasa gente? Aquí está Video Shiny y estamos en un nuevo vídeo en otro último de Ninja Blazing Otra evolución, ¿vale? Esta vez Temari, la evolución allá porque es roja y es el día de los rojos, bueno, le quedan un par de horas Así que puedo conseguir los ramens facilito y subirla rápidamente Antes de empezar el vídeo decir una cosa, ¿vale? Gracias a Nexus Games, ¿vale? Bueno, lo diré en otro vídeo Porque este, pues como no es una evolución, no creo que tenga muchas reproducciones, así que lo diré en otro vídeo Pero gracias porque he conseguido al Pain gracias a él, la verdad que estuve en su directo y tal, le estuve hablando, o sea, sabe quién soy Y... y nada, básicamente eso, ¿en serio me llamó otra vez? Nope Ok, vamos a hacer rápidamente Es que antes he grabado un vídeo que no se ha... se ha cortado porque me ha llamado por WhatsApp Y... a los pocos minutos de llamar por WhatsApp si lo... si... O sea, si no lo coges se corta el vídeo, no sé por qué Entonces rápidamente vamos a evolucionarla Sin que tardo mucho A ver, a ver, a ver, rápidamente en back También es casualidad, oye Me ha llamado hace media hora y justo en el... o sea, en terminadas del vídeo A ver, a ver, a Waken rápidamente porque ahora que sé que me ha llamado se va a cortar el otro, yo creo Sí, no Está boja A ver, temari, 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 temari Temari, temari Ok Eh... ok Pues vamos a ello Sin más Yes Tampoco es como en madera que era la leche Madre, qué cojones Lol, está... está muy bien, eh O sea Es muy épica Skill Reduce... De 8, de 7, de 7, de 7, de 7 Vale Tiene una skill que no entiendo porque está empezando a jugar Pero bueno En... en principio es para llevar la... primera Y llevar a madera secundario, así que... Por eso me interesaba la... La... la field skill De build skill, boost attack, 115 Bueno, está bien para cuando cambie a madera y... y haga el supremo Ninjutsu Ok, tiene una oportunidad de... de reducir el ataque en 4 turnos, está muy bien Chakra requiere 6 ¿Qué significa esto, Chakra requiere? 6 ¿Y cuánto requiere madera? Hola Ah ¿Y madera cuánto requiere? Madera, madera, hola, madera ¿Cuánto requiere madera para... para el chakra? Eran... Eran 3 y 6, ¿no? Creo que eran... Leí 3 y 6 A ver el... Joder, 6 y 11 La diferencia, eh Pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y... nos vamos a...